Si se olvidaron de sus sueños, están viviendo para la realidad Mientras va pasando la edad, son muchas cosas que se dejan alterar Unos verdes y otros más, mamá No olvides que me dices, yo no voy a decirme jamás Si yo soy un traga, levántate, afasta y otra vez Para tu cama, no hay drama, sí, cara Repite eso una y otra vez, afasta como sea, que no te veas caer Levántate, afasta y otra vez Para tu cama, no hay drama, sí, cara, mañana Repite eso una y otra vez, en esta vida muchas cosas que se dejan Así que fuerte, yo, 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 en mistería Una vez más, siempre, ah, sí El show, el show, el show, el show, el show, el show, el show de siempre, ah Porque el otro no se veas caer Yo, 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 eso es como sea, como sea, como sea Eso quiere ser, no quiere ser, como sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!